Hola soy Raquel, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy os traigo un proyecto super primaveral, una caja en forma de casita de pájaros. ¿Todo el mundo preparado para cortar y cortar? Vamos a ello. Quiero usar este troquel para el techo de la casita de pájaros. Entonces, la distancia exacta de este lado a este son 14. Por tanto, como quiero que el techo sobresalga sobre la casita, haré lados de 12 por 12. Entonces, cortaré para empezar 4 lados, 2 de ellos de 12 y 2 de ellos de 11 y medio. Si luego tengo que ajustar, os lo cuento. ¡Gracias! ¡Gracias! Para la base, voy a utilizar un cartón de 16 por 16. Para el tejado, voy a utilizar dos rectángulos de 18 por 14. Entonces, ahora con la Big Shot, voy a troquelar esta forma en la parte inferior del techo, ¿vale? Lo que cae, que no me acuerdo como se llama, en la parte de abajo tendrá esta forma. Vale, entonces, ajustaremos el troquel, bueno, os lo voy a enseñar. Os lo ajustaremos al ancho, que son los 14 exactos, y luego tendremos que hacer, esto iría así, ¿vale? Entonces, tendremos que hacer esta parte, esta parte y la parte de detrás, que terminarán de cerrar el techo. Como es importante que el corte nos quede recto, lo que hago es, esto tiene desde el vértice, desde aquí hasta el borde, unos 3 centímetros. Entonces, marco en el cartón a 3 centímetros por cada lado, uno aquí y otro aquí, y esto lo pongo alineado con la parte negra y centrado. Pues casi, casi conseguido. Más o menos centrado, más o menos iguales, más o menos. Ahora, aprovechando que tengo aquí la Big Shot, voy a hacer dos piezas iguales de esta parte, solamente, ah, luego os explico para qué, de unos... bueno, voy a cortar y luego sacaré unos 3 centímetros, más o menos, o quizá 2 centímetros. Ya vemos. He preparado dos rectángulos de 14 centímetros de ancho por 3 de alto. Y voy a trocarles también la forma. Esto será las piezas que irán cubriendo el techo, imitando tablones de madera. Entonces, para facilitarmelo, pues, troquélo ahora la forma y de ahí, hacia arriba, iré rellenando con maderitas. Falsas, pero maderitas. Para terminar el techo, los dos triángulos que nos faltan, he recortado dos rectángulos de 13 de alto por 12 de ancho y he marcado el centro, que sería 6. Y nada, luego sería unir este punto de 6 con la esquina y cortad. Esto no vale. ¿Vale? Entonces ya tendríamos todas las piezas. En el delantero de 12 por 12, haremos una marca a mitad, a 6, y a unos 2 centímetros, más o menos, desde el borde superior, o incluso un centímetro, mejor, un centímetro, haremos un circulito, más o menos centrado, y lo vamos a vaciar. Aquí sería donde entraría nuestro pajarito, que no va a entrar, ¿vale? Pero para que quede más mono. Vale, pues vamos a vaciar esto y así luego más fácil, cuando ya le pongamos papel y todo, es mejor hacerlo ahora que después. Vale. Para el interior de la casita de pájaros voy a utilizar esta colección de DOCRAFT PAPERMANIA, que se llama Botanicals. Es un formato A4, pero me sobra, ¿vale? La utilicé también en el proyecto del mini álbum con rollos de papel higiénico, os pondré el enlace en la cajita de descripción, por si queréis ver también otras opciones. Vale, pues nada, voy a empezar a forrar con Taki, aunque es un papel bastante fino, son de 160 gramos, si veo que no me queda bien alguna pieza, pues me pasaré la cinta de doble cara, pero me suele gustar más con Taki. Y también los, como... para poder utilizar el interior, por eso lo voy a forrar, voy a darle con decoarte americana, con la cola de decoupage, voy a darle un par de capas para que quede más resistente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo ya tengo forrados todas estas piezas por dentro, con la colección que os comentaba antes, para ir adelantando, ¿vale? Entonces voy a forrar ahora uno con vosotros, que sería la pieza delantera, pero por dentro. Y he aprovechado un poquito los trofillos que me quedaban, para no gastar una hoja entera, porque al fin y al cabo es para un interior. Entonces le da un poquito de gracia cortando los papeles y entintando con vintage photo la parte de unión. Y nada, voy a hacer este ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este y luego por fuera papel craft. Y así tengo los dos tonos como yo quiero. Eso ya va a gustos. ¿Vale? Pues nada, empezaré pegando 12x12 en el centro. Entintado y todo. Esta rotura es consecuencia de no tener afilada la cuchilla, así que ya la he cambiado. Y nada, voy a entintar. Después voy a forrar, no sé si se había comentado que quería hacerlo con papel craft, pero he pensado que quedaría mucho mejor con un papel que imite la madera. Así que voy a usar una colección que también he usado ya en el canal de Real Memory Keepers, que se llama Free Spirit. Y con esas hojas en madera, pues voy a hacer el techo y las paredes. Con esta cola para sellar de decoupage de decoarte americana, voy a pintar todas las caras que acabamos de pegar para luego poder seguir trabajando. Entonces lo pintaré, lo dejaré secar un ratito, lo voy a dar en una segunda capa, luego ya lo dejaré secar otro ratito, no voy a esperar 24 horas. Vale. Ya le he dado dos capas de cola de decoupage, de barniz, al interior de nuestra cajita, nuestra casita de pájaros. Entonces, ahora voy a proceder a pegar estas cuatro piezas, que son de 12 y de 11,5 de ancho, sobre la base que hemos preparado. Entonces, este cuadrado era de 12x12. Empezaré con el delantero, y le pondré pegamento aquí, y lo pegaré hacia adentro. Luego pegaré las de 11,5, y por último, la otra de 12. Antes de empezar a pegar, voy a forrar este cuadrado de aquí, que tenía un ancho de 2 centímetros. Pues voy a cortar tiras de 2 centímetros para poder hacer esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, con un poquito de acetato, ¿vale? Para cerrar la ventana, y así podemos llenarlo todo de cosas, ya sean pendientes, collares o lo que sea, ¿vale? Voy a taparlo. Con un poquito de cinta de doble cara para que se quede fuerte. Porque con el acetato y similares, el taqui no va tan bien. Ahora que ya está puesto el plastiquito, pues ya podemos pegar. Pegaremos, considerando que esto es lo que queremos ver por nuestra ventanita, lo pegaríamos así, ¿vale? Y a partir de ahí, 12, 12, 11 y medio y 11 y medio. ¡Suscríbete al canal! 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 va a ser más difícil entonces nada bajo peso un buen diccionario de estos bien grandes que tenemos en casa a todos y así nos quedará mucho más más bonita ya he pegado los laterales con varillas de hasta 12 centímetros que a través de 11 y medio como se tapa también la delantera la trasera quedan tiras de 12 vale y ahora voy a hacer la trasera que tapará serán 12 y medio porque serán los 12 de la trasera más estos bordecitos vale 12 y medio y luego volveré a enseñaros esto vale y terminar esto y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ya está. Y cajita. Ahora solo faltaría, pues decorar. He preparado todos estos recortes del papel de la colección de Botanicals. Como he echado de menos la Big Shot. Y nada, voy a ponerles por detrás un poquito de goma eva con silicona para darles relieve a unos sobre otros y decorar la parte, sobre todo la parte delantera. Vale. Vale. Y ya está. 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 Y ya está.